Familia Fitness, hoy os voy a analizar uno de los suplementos que más me habéis pedido que analice y no es otro que el famoso pre-entreno de Prozis, el Big Shoot. Comentaros que viendo de qué está formado, la verdad que tiene una composición muy buena y bastante completa. Me parece ideal para entrenamientos de fuerza, para aumentar el rendimiento físico y sobre todo la concentración. Para empezar deciros que el óxido nítrico aumentará tu flujo sanguíneo, consiguiendo una mayor congestión muscular mientras entrenas pesas. Además, gracias a la creatina monohidrato, la arginina, la betalanina y la cafeína que también tiene, podrás conseguir grandes mejoras en tu rendimiento, un gran aumento de energía y una concentración mayor. En cuanto a la dosis, que me preguntáis muchos, pues se debe consumir solo en días de entrenamiento y cada dosis es de unos 6,5 gramos, lo que viene siendo un cacito lleno de los que viene dentro del bote y debe consumirse con unos 250 mililitros de agua y unos 30 minutos antes del entrenamiento para darle tiempo a empezar a hacer efecto. No cometáis el error, chicos, que lo comete mucha gente, de consumirlo un minuto antes de empezar a entrenar porque recordad que tardará varios minutos en empezar a hacer efecto. Y por cada cacito del pre-entreno Bishud estaremos consumiendo principalmente 1,6 gramos de betalanina, 1 gramo de arginina, 1 gramo de monohidrato de creatina Creapure, que es la más pura, y 160 miligramos de cafeína. Y por último deciros que hay muchísimos sabores como el limón, el mango, naranja, e incluso hay de mojito y de piña colada. Así que por sabores, chicos, no va a ser. Os recomiendo este pre-entreno, básicamente si sentís que, pues bueno, necesitéis algo de energía para ir a entrenar porque salís cansados de vuestro trabajo, de vuestros estudios, estáis con una dieta baja en calorías, etc. Bueno chicos, espero que este pre-entreno os dé esa energía extra para ir siempre a entrenar con muchas ganas y a reventar los hierros. Y recordad que siempre que hagáis un pedido de suplementos, hacerlo en la web de Profis y utilizando el código FITNESS10. ¿Por qué? Porque os darán un 10% de descuento, envío gratis y suplementos de regalo al utilizar el código FITNESS10. Nada más chicos, espero que os haya ayudado esta información y nos vemos en siguientes vídeos.